Top 6. Christian Nodal es captado haciendo trámites de visa en la Ciudad de México. ¿Y Belinda? Hola, les comento que, mediante redes sociales, se viralizaron varias fotos en las cuales puede verse al famoso cantante Christian Nodal formado para realizar su trámite de visa. Las imágenes fueron recopiladas en un video de TikTok y causaron sensación entre las cuentas de clubes de fans de Nodali, como se le conoce a la pareja que conforma con Belinda. Se reveló que el cantante estuvo en la Ciudad de México realizando su trámite y arreglando su documentación para poder viajar a Estados Unidos, pues en septiembre inicia su gira botella tras botella con varias fechas en diferentes ciudades. En las imágenes no se vio a Belinda acompañando a su prometido, quien apareció formado con una carpeta en las manos, luciendo una camisa negra y pantalones del mismo color, así como un cubrebocas. En el video de TikTok puede leerse, casual que vas al trámite de visa y súper sencillo. A finales de junio, Christian Nodal dio a conocer mediante sus redes sociales que tendrían nuevas fechas para su gira botella tras botella junto a Yera MX. Las nuevas fechas corresponden a Ciudades de México. Son cerca de 15 presentaciones las que se suman a su gira. El novio de Belinda visitará los estados de Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Yucatán y la Ciudad de México. La gira comenzó el 10 de julio en León, Guanajuato y terminará el 30 de octubre en las playas de Cancún, Quintana Roo. La Ciudad de México tendrá dos fechas, las cuales serán el 7 y 8 de octubre. El intérprete de Dime Cómo Quieres también visitará dos países de Latinoamérica. El 24 de septiembre estará en Guatemala, mientras que el 25 de ese mismo mes se presentará en Nicaragua. Por otro lado, los fans se preguntan si Belinda acompañará a su prometido durante su extensa gira botella tras botella. Desde que se dio a conocer la noticia de que Nodal pidió la mano de la estrella del pop, los ojos de los medios de comunicación, así como de los fans, no se han despegado de la pareja. En los últimos conciertos que el cantante brindó en Monterrey, se pudo ver a la ganadora de la voz acompañando a su futuro esposo y alentándolo desde el escenario, así como cantando sus temas musicales en compañía de su suegra, Cristi Nodal. Por lo pronto, las imágenes del artista, quien se encontraba realizando sus trámites de visa, le dieron la vuelta a las redes sociales, donde los fans le desean éxito en sus próximos proyectos. ¿Y bien qué piensas al ver a Cristi Nodal tramitando su visa? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Regina Sánchez, Bayron Guerra, Yesenia Guzmán, Ciari Gesmi, Tina Canil, Nelly Penayo, Isabel Covarrubias, Itzel Sánchez López, Nainara Pilpots y Luis Ávila. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!